Un nuevo escenario hoy me espera Mientras que algunos nos miran al mar Sube la banda y marcando cuatro Este blues se volvió a escuchar Yo soy el que arma una banda de rock Yo soy el que espera verte en cada show Siempre es lo mismo con esta suerte No puedo evitar Que vengan hacia mí los anguiches de miga Y parece mentira Estuve yo aquí esperándote Estuve esperándote Estuve esperándote Que vengan hacia mí ¡Gracias! ¡Gracias! Trata de encontrar, de jalar Y cuando el tiempo pase por ahí No te das cuenta que no es el fin Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy, yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí Yo soy la vida Vuelve a mí 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 Gracias.